Dos civiles y tres militares dominicanos habrían sido secuestrados en el marco de una protesta escenificada esta mañana en el área del consulado dominicano en el poblado de Ansapit. Esto es en Haití, acción que degeneró en un enfrentamiento entre haitianos y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza e impidió que el mercado binacional de este viernes funcionara anormalmente. La versión no ha sido confirmada oficialmente, pero según informes, las personas en la zona, los haitianos, realizaron la protesta por el apresamiento reciente de varios pescadores de Haití por parte de miembros de la Armada Dominicana. Un alto oficial del CESFROM había confirmado el secuestro de los civiles y militares dominicanos, aclarando que hasta el momento no sabía nada sobre heridos en la protesta y estos enfrentamientos. Los informes indican que los haitianos que efectuaron disparos y lanzaron piedras a los militares del CESFROM y que incendiaron además varios neumáticos frente al referido consulado, fueron dispersados por efectivos policiales de su país, desconociéndose si alguno de ellos fue detenido.